Hoy procedemos a iniciar esta marcha estatal que tiene lugar a lo mismo de forma simultánea en más de 90 ciudades del Estado Español. Hoy, 20 de enero, salimos con un centenar de ciudades en el Estado Español para reivindicar la justicia y la libertad del pueblo palestino, para reivindicar que Palestina existe y Palestina resiste y tiene ese derecho legítimo. Nos vamos a situar y las personas que estáis a poder incorporar en los bloques que consideréis oportunos. Vamos saliendo. Gracias. 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 ¿Dónde están? No se ven? Las sanciones a Israel. ¿Dónde están? No se ven? Las sanciones a Israel. ¿Dónde están? No se ven? No lo sutrete. ¿Cuáles? No se ven? no sé no me. No me parece ac tempó por unanición. ¿Cuál es esa duda ad Couple de otras personas? No, no sé cuántos dicenan, laspersonales. ¿Cómo se ven? Gracias. 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 Y eso graba también el sonido. ¿Dónde está, no se ve? Las opciones Aitrae. ¿Dónde está, no se ve? Las opciones Aitrae. ¿Dónde está, no se ve? Las opciones Aitrae. ¿Dónde está, no se ve? Las opciones Aitrae serán recuperadas. Las tierras robadas serán recuperadas. Las tierras robadas serán recuperadas. Las tierras robadas es un fenocidio. No es una guerra. 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 Es un fenocidio. Palestina resiste. Que nadie te conquiste. Palestina resiste. Que nadie te conquiste. Palestina vencerá. Los unidos con dos. Palestina vencerá. Los unidos con dos. Palestina vencerá. Que viva la lucha del pueblo palestino. Que viva la lucha del pueblo palestino. Israel asesina. Europa patrocina. Israel asesina. Europa patrocina. Israel asesina. Europa patrocina. Israel asesina. Israel asesina. Israel asesina. Israel asesina. Israel asesina. Eso es una guerra del pueblo palestino. Esa guerra es una guerra no Syndrome. Para haberte venido a la vano en la humanidad. Para haberte venido por adentro. ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! 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 Voy con Israé, voy con Israé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Van la banda de Israel! 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 ¡Van la banda de Israel ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! Y para terminar vamos a leer el comunicado de la Red Solidaria contra el Genocidio y la Ocupación en Palestina que repito, más de 100 ciudades, un centenar de ciudades se han sumado de forma simultánea a esta manifestación, a esta convocatoria en el Estado, en todo el Estado español. Por lo que es una convocatoria unitaria y agradecemos a todas las personas que estamos aquí gritando por una palestina libre y por su derecho a existir y resistir. Gracias a todos los colectivos, gracias a todos los colectivos que lo han hecho posible y que están trabajando mano a mano con el PDS Granada, en la plataforma SOS Palestina de Granada. También para terminar tenemos una intervención solidaria musical de nuestro compañero Sergio Barranco que ha hecho, ha compuesto un rap para este evento, como solidaridad por Palestina y que bueno, tendrá unas palabras si quiere porque es el espacio y que os invito a que escuchéis realmente que es importante hablar desde todas las aristas, desde el arte, desde la academia, desde todas las aristas de la sociedad y desde las instituciones para pedir el boicot inmediato a Israel. Muchas gracias. Buenas compañeros y compañeras, lo que decía Belén, en 27 sabéis que hay una manifestación unitaria en Madrid, por lo tanto desde la plataforma SOS Palestina estamos tratando de ver si podemos fletar autobuses para subir para allá de manera colectiva, así que tanto el compañero Youssef como yo mismo vamos a estar ahora mismo ahí abajo en la escalera, de acuerdo, toda la gente que esté dispuesta a ir en autobús el sábado que viene, 27, a la manifestación en Madrid, sería para ir y volver en el mismo día. La manifestación es por la tarde a las 4. Pues que se acerquen, apuntamos y en base a la gente que esté disponible pues trataremos de ver cuántos autobuses podemos montar. Muchísimas gracias. Vale, vamos a leer el comunicado. Israel lleva bombardeando de manera intencionada y sistemática la franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre, que está sometida a un bloqueo asfixiante ilegal desde hace más de 16 años. La crueldad de estos últimos ataques no tiene precedentes, con casi 25.000 muertos, de las cuales más de 10.000 son niños y niñas. Ahora mismo Gaza es un lugar arrasado por los bombardeos, con más de 10.000 personas desaparecidas que podrían estar bajo los escombros, con 2 millones de personas desplazadas de sus hogares, sin acceso a atención sanitaria y con un 93% de la población que se enfrenta a niveles críticos de hambre. Numerosos juristas y expertos de Naciones Unidas están denunciando que lo que está pasando en Gaza podría ser un crimen de genocidio. En este sentido, el pasado 29 de diciembre, Sudáfrica, referente por su lucha contra el apartheid, presentó una denuncia por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial de Naciones Unidas que está siendo valorada en esta semana. Asimismo, en Cisjordania y Jerusalén se está acelerando el proceso de limpieza étnica de la población palestina, con campañas de detenciones masivas, ofensivas en diferentes lugares, asesinatos y agresiones con el objetivo de expulsar a la población nativa de su tierra, no solo por parte del ejército israelí, sino también por parte de la población colona, que reside de forma ilegal en Cisjordania, abiertamente armada por el gobierno israelí. Ya antes del 7 de octubre de 2023, más de 180 personas habían sido asesinadas allí. Después de estas cifras, superan ya las 300. Recordemos que estos ataques se dan en un contexto más amplio y constitutivo de un crimen de apartheid contra el pueblo palestino, tal como han denunciado desde hace años organizaciones palestinas y Amnistía Internacional o Human Rights Watch. A pesar de sus declaraciones, el gobierno del Estado español aún no ha dado una respuesta contundente ante tal catástrofe humanitaria y de derecho, incumpliendo sus obligaciones en el derecho internacional y las propias leyes estatales. Esta barbarie no se siente en buenas palabras, sino que con acciones completas, la impunidad, el Estado de Israel no se entiende con la complicidad y la inacción de nuestras instituciones, así como la falta de consecuencias y sanciones por parte de una ocupación de más de 75 años y por el genocidio televisado que está llevando a cabo en la actualidad. En línea con la compañía global BDS, una de las medidas más concretas para acabar con esta complicidad y una de las demandas históricas del pueblo palestino es ponerle fin al comercio de armas con Israel. Acabar tanto con la venta como con la compra de armas y de tecnología militar y de seguridad. España compra muchas más armas a Israel de las que vende. Solo en los últimos meses el Estado español ha comprado a Israel lanzacohetes, misiles y otro material militar por valor de 865 millones de euros. Por eso, en respuesta a la llamada palestina de ponerle freno más de 375 organizaciones de todo, el Estado español ha lanzado una petición para exigir al gobierno que le ponga fin al comercio de armas con Israel. Comprar las armas o tecnología de seguridad a Israel es comprar productos que están construidos sobre las grandes vulneraciones de derechos, es comprar injusticia, discriminación y represión y deberíamos rechazar su compra simplemente por imperativo moral, porque atenta contra la raíz misma de nuestro sistema democrático y de derechos. Por eso, el próximo, hoy, 20 de enero, salimos nuevamente a las calles para exigir al gobierno y ya a los partidos que sustentan, que represionen y tomen medidas inmediatas y proactivas en la defensa y la protección de los derechos humanos en Palestina, si no quieren convertirse en cómplices necesarios del capítulo más doloroso de la nuestra historia más reciente. Así exigimos al gobierno del Estado español que 1. Lidere un alto fuego inmediato y permanente. 2. Ponga fin a la compraventa de armas de tecnología militar y de seguridad con Israel. 3. Apoye la demanda presentada por Soda África en el Tribunal Internacional de Justicia contra Israel por genocidio. 4. Recubrir la jurisdicción universitaria e incremente el apoyo del Estado español al Corte Penal Internacional. 5. Rompa relaciones diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con Israel. 6. Ponga fin a la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina y drogue la ley Mordaza. 7. Desde la coordinadora Andalucía con Palestina y la Rescub queremos reconocer la resistencia del pueblo palestino frente a la ocupación, la libertad étnica, el apartheid y la colonización. 7. Y necesitamos a la sociedad civil y exigimos a las instituciones impulsar la campaña del boicot, desimpresiones y sanciones PDS. 8. La coalición con mayor respaldo de la sociedad palestina que busca rechazar la normalización de las políticas de Abargei, esraelíes y ejercer presión para hacer insostenible un régimen de ocupación ilegal, colonialismo y Abargei. ¡Gracias! 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 Bueno, compañeros y compañeras, nos gustaría también hoy intervenir desde la Asamblea de Estudiantes por Palestina. Agradecemos que la plataforma SOS Palestina nos brinde este espacio porque, bueno, teníamos una cuestión bastante importante de la que informaba a toda la ciudadanía o a la izquierda granadina que hoy se moviliza. Dentro de las facultades de filosofía y letra existe la censura. El pasado miércoles estuvimos compañeras de la Asamblea de Estudiantes por Palestina pegando unos carteles de justamente la manifestación de hoy. Después de pegar, pues, unos 20, 25, yo creo que serían carteles, nos llegó personas trabajadoras, conserjes de allí, a decirnos que, bueno, vayamos quitando los carteles porque por orden de la decana Ana Gallego iban a ser retirados en un momento o en otro. Por tanto, como estudiantes nos vimos en ese mismo momento, nos vimos obligadas a hablar con la señora Ana Gallego, decana de la Facultad de Filosofía y Letra, porque esta no era la primera vez que nos encontrábamos con este problema. Ya en octubre nos encontramos con este problema de censura. De hecho, la Asamblea se vio obligada también a encerrarse sin permiso dentro de esa facultad y el restaurado se vio obligado a acudir y a recibirnos a las una y media de la mañana con nuestras reivindicaciones. Es decir, ya tenemos precedentes de esta situación. Y nos parecía lamentable que previo a esta manifestación también hubiese problemas con esos carteles que hablaban de que el Estado Israel era arrestado a los genocidas. Fuimos a hablar con ella. Una compañera y yo de la Asamblea de Ciudadanos por Palestina, fuimos a hablar con ella, con la señora Ana Gallego, decana de la Facultad de Filosofía y Letra, a ver qué estaba pasando. Le dijimos en primer lugar que se nos había dicho que se iban a arrancar carteles de estudiantes de los tablones. Ella se sorprendió, le parecía una barbaridad. No, hombre, ¿cómo va a decir tal cosa? ¿Cómo vamos a arrancar dentro de la Facultad de Filosofía y Letras carteles de estudiantes? En cuanto le dijimos que esos carteles no eran por otras cuestiones, que no fuese el tema de Palestina, es decir, que estábamos hablando de la manifestación de hoy, que ella era perfectamente consciente de la manifestación de hoy, se le trazó. Ya era otra cosa. El argumento que están utilizando por parte del decanato de Filosofía y Letra es que una alumna y un profesor judío, ojo, esta es la palabra que utilizan, han denunciado, han denunciado que existan estos carteles. Nosotras queríamos hacer esa diferenciación. Según Ana Gallego, hay unas alumnas y un profesor que se sentían ofendidos por estos carteles donde se describía al Estado de Israel como un Estado genocida. Y nosotras le preguntamos qué ocurre con todas las estudiantes palestinas, con familias palestinas, que se sienten ofendidas. Pero ustedes tienen el fin, ¡es y a todos los que se hanстроado! ¡Fueran los primeros franceses! ¡Fueran los primeros franceses! ¡Fueran los primeros franceses! ¡Fueran los primeros franceses! ¡Fueran los sortidocos de la Escuela! No hay una ciudad de la universidad Es sobre eso, compañeros y compañeras Lo que ella nos dijo fue Bueno, es que no puedo hacer más Soy decana de todo y de todas Lo que ocurre, Ana Gallego Porque sé que esto se está grabando y le va a llegar Lo que ocurre, Ana Gallego Que no te quiere jugar tú, si yo Cuando eres decana Tienes que proteger a los y a los estudiantes No a los sionistas No a los sionistas Eso es la puta con fuerza Y desde esta situación No a los estudiantes y jóvenes De las tablas de Ciudad de Port Palestina Nos vimos obligados a informar De esta situación tan grave En la plataforma SOS Palestina Donde por supuesto nuestros compañeros y compañeras Se llevaron las manos a la cabeza Y nos vimos obligados A ponernos en contacto con los medios de comunicación Que curiosamente Sí respondieron A nuestras notas de prensa Y ahí Ana Gallego Se vio obligada a salir a las cámaras Para justificar todo lo que estaba haciendo Y la censura que estaba llevando a cabo Seguía con sus argumentos lamentables Y miserables De que esta había una denuncia Que es que le tenía que haber La había llamado a la embajada de Israel Y entonces ella no podía hacer más Vamos a empapelar A ver si lo puede Ojo que esto tiene el final feliz Ayer la señora Ana Gallego Decana de las facultades Filosofía y Letras Se vio obligada a enviar Un correo electrónico A todas las estudiantes De las facultades De la filosofía y letras Retrastándose Y diciendo que a partir de ahora No se va a retirar Ni un sueño cartel más De la presencia de la presencia Es una victoria De hoy a los estudiantes Que nos organizamos Y que luchamos por esta cuestión Es una victoria Y es que me traigo así Pero ojo compañeros y compañeras Somos críticos con esta cuestión Somos críticas Porque voy a Un momentito Me va a permitir Sé que ya es una marcha larga A leer el correo que ella manda No tiene desperdicio Ah Me he apartado Teniendo constancia Por comunicación telefónica Y correo De las quejas De un profesor Y un estudiante De letras de la OER Se decidió a retirar carteles Donde se hablaba de Israel Como estado genocidal Como medida Para evitar la confrontación Ojo Entre estudiantes y profesorados De diversos países De profedencia D Tras comprobar Que las calles comunicadas No siguieron adelante Por el cauce formal Que establece la normativa Se acuerda No retirar dichos carteles C Como equipo Estamos Ojo eh Horrorizados Ante la brutal agresión Que sufre el pueblo palestino El desolador balance De miles de víctimas inocentes Y el brutal atentado Perpetado por jamás Ojo Expresamos toda nuestra solidaridad Con las víctimas De ataques indiscriminados Y contrarios al derecho humanitario internacional Como hicimos Ante la agresión De Rusia Contra Ucrania Apartado De y último Animamos Nuestra comunidad académica A movilizarse Contra todo Crimen De masas Que no genocidio Y mostramos Y mostramos nuestro compromiso Con la convivencia De personas De ideas Y culturas Diferentes En nuestro Fáculo Visto esto No hay las compañeras En la asamblea Estudiantes por Palestina Nos parece Que es una victoria Que se ha tenido que echar para atrás Que por supuesto Ana Gallegos No iba a dar las razones De verdad Por las que se ha tenido Que echar para atrás Que es que Hemos adquirido una fuerza Y una presión suficiente Como para ver Se le va a obligar Pero nos parece Que estos argumentos Son lamentables Y que siguen La misma línea De hecho Si os fijáis No quiere hablar De genocidio Habla de crimen De masas Pues nosotros Decimos una cosa Muy clara Como asamblea Estudiantes por Palestina A Ana Gallegos De aquí Ahora en adelante Vamos a pegar carteles Vamos a seguir pegando carteles Pero vamos a contar Todo y cada uno De ellos Y en el momento En el que falte Un solo cartel Vamos a tardar Dos minutos En presentarnos De carato Y en centrarnos allí Y en cerrarnos Hasta que nos reciban Y pedir su división Inmediata ¡Viva la lucha De la estudiante! ¡Viva! ¡Viva la lucha De la clase trabajadora! ¡Viva! ¡Viva la lucha Del pueblo parecido! ¡Viva! ¡Viva la lucha De la universidad ¡Viva la lucha De la universidad! 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 ¡Viva la lucha Sería una derrota No hablarlo con amigos y familiares Otra Mirar para otro lado sería un fracaso Mirar para otro lado sería dejar de ser humano Pues esta historia y su desgracia no es reciente 70 años haciendo daño a toda la gente palestina y su legítima tierra Opresión y limpieza étnica Y el que no lo vea surge de ceguera Hay que no vea el exterminio que ejecuta Israel Una matanza de la forma más cruel, ¿no lo ves? Están lanzando misiles contra los civiles Llaman por miles a los que curen descombros la tierra Son bebés y niños los que están muriendo Son familias inocentes las que están sufriendo Huyendo de la constante de las bombas y de una masacre perpetuada por unos psicópatas Así se llama sironismo y el odio y el nacionalismo Educan a israelitas que quieren ver a Palestina muerta Y convertir todo un estado en un estado terrorista Que no te engañen, jamás no fue el principio Las noticias no mencionan años Bajo dominio, hoy gaza sangra Y no se pierde la esperanza porque nada, nada Justifica un genocidio Gaza está sangrando y el mundo está mirando Gaza está sangrando y el mundo está mirando Gaza está sangrando y el mundo está mirando Gaza está sangrando y el mundo, ¿qué? Está mirando Duele más que nunca porque Europa lo permite Duele más que nunca porque España armas vende Duele más que nunca, incluso hicieron creer Que Palestina perdió el derecho a defenderse Que sí que Palestina vencerá Desde el río hasta el mar No se escucharán rojir No es una guerra, es un ejercicio Es un ejercicio, al final lo pares de decir Free, free, Palestine free 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 Free, free, es mucho fuerte Free, free, Palestine free 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 Que se entere todo el año Para el Estado free Free, free, Palestine free Free, free, Palestine free ¡Fri, Fri, Fri, Palestine, Fri! ¡Viva la lucha del pueblo para el Chile! ¡Viva el arte comprometido! ¡Viva! ¡Gracias compañeras, la lucha sigue! ¡Gracias! ¡A todos los estudiantes, al profesorado, al PDI y al PAS para hacer posible! ¡Que la lucha palestina se detona sin que no haya censura en la universidad! ¡Esto es una victoria colectiva! ¡Nos vemos en las próximas! ¡Por favor, el material, los materiales, dejándolos por aquí! ¡Porque esta lucha continúa en larga! ¡Pero antes o después, palestina será libre del río al mar! ¡Gracias! ¡Que viva palestina libre! ¡Viva! 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 ¡Viva!